Todo Lima está tomado, hermanos, el 28 de julio contendentemente va a estar tomado Lima y nosotros también acá en Huacayo tenemos que movilizarnos, hermanos. No podemos callarnos ante esta dictadura, ante todos estos genocidas, hermanos. No hay buena educación, no hay buena salud, no hay trabajo, no hay nada, hermanos. Hay muchas cosas para poder nosotros reclamar y el Perú entero ya está vendido. Los que nos gobiernan son la sobra de los españoles, los criollos, hermanos. Y eso no podemos permitir nosotros, hermanos, nosotros tenemos que decir de alto. Chay, mi llapayanchi, jatarizum. Al Congreso de la República para nosotros ya no es una mesa directiva, esa es una organización criminal porque ahora se han juntado, la derecha dice con la izquierda entre comillas y nosotros hemos esclarecido que Vladimir, Serrum, Perú Libre no son de izquierda, son una organización criminal, son una tira de corruptos y la mejor muestra está en el gobierno regional Junín. Y ahora han capturado al Congreso de la República y en contubernio con Dina Boluarte, el Ejecutivo, lo que van a hacer es instaurar una dictadura completa con copamiento de todos los poderes. Falta el Jurado Nacional de Elecciones, falta la RENIEC, nada más, y la OMP para que tengan todo el poder. Ahora va a gobernar es el Congreso, va a gobernar una organización criminal frente a una títere de Dina Boluarte, que ella va a ser sumisa con la que va a hacer el Congreso. Dina Boluarte no tiene bancada, no tiene partido político y tiene que recostarse con este Congreso corrupto, que es una organización criminal y al lado de los tanques, de las balas, de las botas del Ejército Peruano para instaurar una dictadura aquí en nuestro país. Juntos señalan que esta mesa directiva, señora Ariste, tiene la finalidad de sacar del trono a la señora Dina Boluarte. ¿Usted cree, opina lo mismo? Probablemente ahí se juegan ciertos intereses, porque el fujimorismo que no ha ganado las elecciones y que también boicoteó al inicio cuando Castillo estaba en el poder, ella desconocía. Ahora, qué raro, ahora ya reconoce que Perú Libre ha sido del gobierno y se han juntado. Están en contubernio el fujimorismo y el serronismo y es un peligro para todo el país entero. Ellos van a querer mantener la Constitución del 93. Ellos van a mantenerse y quedarse hasta el 2026. Y por lo tanto, la crisis política va a continuar. La inestabilidad económica va a continuar. No va a haber reactivación económica que tanto queremos a nivel nacional. Por eso, la única manera es de seguir en las calles luchando.